¡Vamos! ¡Eso, Juan! ¡Vaya, Juan! ¡Arme la guardia, Juan! ¡Cabecilla! ¡Salga, Juan! ¡Salga! ¡Bien, Juan! ¡La misma, Juan! ¡La misma! ¡La misma, Juan! ¡Recíbalo, recíbalo! ¡Recíbelo, Juan! ¡Recíbelo, recíbelo! ¡Vamos! ¡Eso, Juan! ¡Eso! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡A los suyos! ¡Su boxeo, hijo! ¡Bien, Juan! ¡No, no, no, no! ¡Bien, Juan! ¡Bien! ¡Eso, hijo! ¡Más izquierda, Juan! ¡Más izquierda, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡No bajen a la izquierda, hijo! ¡Vamos, Juan! ¡Salga, salga, Juan! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Légale, légale! ¡Eso, mi madre! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Bien! ¡Igual! ¡Igual, Juanito! ¡Stop! ¡Stop!